Cucurico La vie n'est pas facile, c'est très divisible. C'est ici que j'habite. C'est mon appartement. Attends, je vais ouvrir la porte. C'est mon appartement, prends place. Mets tes bagages ici. C'est mon appartement. C'est ta maison. C'est mon appartement. 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 T'en peux. T'en peux, tu ne t'en peux plus. Qu'est ce que tu fais? J'ai dit tout à fait qu'il n'y a pas d'un. J'en sais qu'il n'y a pas d'un. C'est mon appartement. ¿Qué es lo que te pones? No le voy! No te pones en mi vida. No te pones, a escuchar. Si tu me dises que tu me pones bien, yo me pones que te pones. Tu te pones bien. Si les vieras se quedan, te pones bien. No te pones bien. No te pones bien, no te pones bien. No te pones bien, no te pones bien. No te pones bien. ¡Muy, destruyó la carne! ¡Muy, destruyó la carne muy buena! ¡Muy, destruyó el puente! ¡Llímax! Y viste, te ier se sacó en la cara, mirela en la Brian Oeste, me es lo malo que yo le p Glover, listo-la, y le pq caña a. ¡Villay! ¡Mas, ahora! Tú has dicho la verdad, tu vas ir a la khofer. Me damos, usted va a la hora gratuitamente problema. El café termina una sola en esta semana... Esto es un café aquí que quieres comer porque las cosas que tú quieras la gente... No puedes dejar a de cara y la escúas... No puedes dejar a la hope... ¿Qué te quiesan con esto? Amén ! Ahora, me voy a ir vender, no entras, ya tanto, me pertene. Voy a ir όить casa de clientes, vender café et tout... ¿Tu as compris ? Adiós, al persones, uh... Tu vas venir cet escapacité le soir. Ok, a bientôt ! Y si tu le vies bien, tu le vies bien. Yo le vies bien. ¡Bone, alhamdulillah! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto no es muy malo. ¿Quién me dice? ¿Quién está en el cartón? Pero esta es una de las botas que se le pide. Ahora, me parece que se le pide. ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ah! 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 ¿Lo que te he dicho? Si te fuiste de hombre, fuiste de hombre, ¡Ah! 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 ¡No me cuida! ¡Ven a Aksa! ¡Aksa! ¡Ven a alguien! ¡Ven a su trabajo! ¡Ven a suerte! ¡Se ve la gente! ¡No es así! ¡Aksa! ¡Ven a la muerte! ¡No es así! ¡Ven es un camembert! ¡Ven a tu! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío.